Makima, en minuto y medio La miembro más importante de la visión de seguridad pública Y dueña de uno de los perros más grandes de todo el manga anime No nomás le daba un café, le daba el Starbucks completo ¡Toma mamacita! ¿Otra vez va a empezar de cachondo señor? ¡Ya párele! Demasiado tarde, me abundaron las ganas de caldear ¡Aquí voy! ¡No espérese señor! ¿Por qué se está quitando la... Al inicio de la serie, acobijó a un demi salvaje en su organización Quien le juro lealtad a cambio de una sola cosa Su técnica consiste en sacrificar a una persona a cambio de matar a otra a su gusto Siempre y cuando sepa su nombre Así que por nada en el mundo Confíes en la tipa de pelos pintados ¿Esa te... ¿Asa te... ¿Asa me si es donde una... ¿Hum... ¿Asa me si es donde una... ¿Asa me si es donde una... ¿Asa me si es donde una... ¿Asa me si es donde una...